Este 11 de agosto comienzan a vencer las concesiones de los complejos hidroeléctricos privatizados en la época de Menem durante 30 años. El Chocón, Cerros Colorados y Alicurá, las tres en Neuquén, pueden pasar a ser reestatizadas. Para discutir el tema, para informarnos un poco, está con nosotros Jonathan Núñez, él es historiador, es doctorado en Ciencias Sociales por la UBA y es parte del grupo Geopolítica de Bienes Comunes que viene trabajando en toda la cuestión energética. Buenas. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco. Se abre una posibilidad para que el Estado recupere un bien en el cual invirtió o ingente en cantidades de dinero y luego en el 93 Menem, graciosamente, las privatizó casi por el vuelto. Sí, a ver, es este trabajo en el cual nos basamos para indagar sobre esto, se desprende junto con dos compañeros de parte del grupo Geopolítica de Bienes Comunes, Martín Casimieres y Bruno Fornillo, que contó con el apoyo de la Rosa Luxemburgo de la Fundación. Y bueno, entonces, nosotros observando esto que vos mencionabas respecto de que en 2023 se vencen esas concesiones que graciosamente Menem les brindó a determinadas empresas en el año 93, concesiones que duraron 30 años, empezamos a indagar, bueno, frente a esta posibilidad de la finalización de esas concesiones, ¿qué va a pasar? Y cuando empezamos a indagar en eso, empezamos a observar la dinámica que había tenido esta situación. Concretamente, que la gran conclusión que sacamos en este informe es el Estado invirtió en la construcción de las centrales hidroeléctricas que tiene una amortización, es decir, la recuperación del dinero de largo plazo y una vez en el cual ese dinero podía comenzar a generar regalías para el Estado que lo había invertido, las centrales se fueron concesionadas a privados. Por lo tanto, un poco la conclusión general es esta, ¿no? El Estado invirtió dinero público, dinero de los contribuyentes argentinos, y sin embargo fueron privados quienes hicieron usufructo de esa inversión. Con lo cual, nada, la apuesta, al menos teórica o de investigación, y también para hacer un poco de presión política, si se quiere, es esta, de que se recuperen las hidroeléctricas a manos del Estado, al servicio de las grandes mayorías que finalmente fueron las que pusieron el dinero para esa construcción. Jonathan, ¿qué importancia tienen estas hidroeléctricas en cuanto al suministro energético nacional, digamos? Mira, el informe que nosotros trabajamos es del año 2022, se publicó en el 2022, pero tiene datos un poquito anteriores. Hasta ese momento era aproximadamente el 27% de la matriz eléctrica. Hay que diferenciar la matriz energética de la matriz eléctrica, digo, la producción de electricidad concretamente provenía de las distintas centrales hidroeléctricas. No todas son, ojo, hay que tener cuidado con eso, no todas son las centrales estas que componían Hidronor, que era la empresa estatal, la cual se llevaba adelante las hidroeléctricas de la Norpatagonia, hay que tener en cuenta las binacionales, etc. Pero bueno, no obstante eso, es una porción importantísima de la producción de electricidad en la Argentina, el rol que tienen las hidroeléctricas. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con seguridad energética o lo que se relaciona con soberanía incluso, es clave que haya un control de parte del Estado de las decisiones que se toman sobre ese tipo de hidroeléctricas. Sin dudas. ¿Cómo se puede desandar el camino de las privatizaciones, digamos? ¿Qué pasos habría que dar para reestatizar estas empresas? Bueno, esa es la pregunta sin duda clave. Respecto de todo esto, en el último tiempo hubo un poco de run-run respecto de, bueno, las empresas pretendiendo, tengamos en cuenta que son grandes holding de energía, Pampa Energía, bueno, hay toda una serie de actores. Primero eran extranjeros, luego grupos intermediarios locales, por llamarlo de alguna forma, que están multiimplantados, digo, tienen huevos en más de una canasta del sector energético y de otros sectores, son intereses que sin duda tienen capacidad de lobby, tienen incidencia en lo que se relaciona con las agendas programáticas de los partidos que muy probablemente ganen y gobiernen a partir de diciembre de 2023. Pero también hay un interés de parte de las provincias, sobre todo aduciendo al artículo 124 de la Constitución Nacional, que habla de la tenencia de los recursos como propiedad de las provincias, al mismo tiempo el Estado Nacional también pretendió, como principal inversor de estas hidroeléctricas, pretende, y se habló en algún momento de este año, digo, es bastante dinámico el escenario, de que el Estado Nacional vuelva a tomar posesión de estas centrales que estábamos hablando. Hay toda una serie de vencimientos que, como decías, comienzan ahora en agosto, pero que se van a ir extendiendo a lo largo de los años. Y hay una multiplicidad de actores que están involucrados. A ver, nuestra apuesta claramente es porque esté bajo control del Estado Nacional con una supervisión, si se quiere, de parte de los trabajadores, los técnicos, y sobre todo de las poblaciones, porque no hay que dejar de tener en cuenta que hay una incidencia ecológica, ¿no?, de parte del funcionamiento de estas centrales hidroeléctricas. Hay muchos actores interesados, sin duda, hay una complejidad en cuanto a quiénes son los que están involucrados y la capacidad de fuego que tienen a la hora de incidir en el futuro de esas centrales. Pero, bueno, fundamentalmente la apuesta es por esto, ¿no?, por un control estatal, soberano, enclave popular, sin dudas, sin dudas. El Estado Nacional invirtió en la construcción de estas represas. Las provincias ponen el recurso, digamos, son dueñas del recurso agua. ¿Qué posibilidades hay también de un diálogo o de entes, quizás, bipartitos, o sea, de provincias y nación, para manejar las represas? Claro. Bueno, es una posibilidad, sin duda, de que exista esto. O sea, hay que considerar que las represas comienzan en la década, mediado de la década del 60, aproximadamente la segunda parte de la década del 60, fundamentalmente su construcción, y son miles de millones de dólares los que se invierte. ¿Hay problemas en cuanto, cuando llevamos adelante este informe, de cuánto efectivamente se invirtió? Porque las series, digamos, de datos están discontinuas, esa información que está fragmentada, para nada casual que esté fragmentada esa información. No obstante lo cual, existe, o al menos creo que también a ese actor bipartito que vos mencionabas respecto del Estado Nacional y los estados provinciales, también se le debería sumar una pata que tiene que ver con los trabajadores de las empresas, y al mismo tiempo las comunidades que se ven afectadas. No nos olvidemos que son regiones en las cuales hay comunidades originarias, fundamentalmente de origen mapuche, pero que, bueno, se ven desplazados, o se han visto históricamente con la construcción de las represas, desplazados. No son... Muchas veces la hidroelectricidad es presentada como una energía renovable. Y, bueno, es una discusión respecto del tamaño que puede tener una represa, respecto de la situación en la cual los cursos hídricos fueron modificados para llevarse adelante. También hay que tener en cuenta el hecho de que en los últimos años, como producto del cambio climático general, de la crisis ecológica general, las nevadas han dejado de ser tan copiosas, si se quiere. Por lo tanto, los cursos de los ríos han dejado de ser tan copiosos, y eso es todo un efecto en cadena. Pero digo, volviendo a la pregunta original que vos me hacías respecto de qué posibilidades hay, sin duda es hoy por hoy una expresión de deseo, porque las provincias tienen intereses muy fuertes en juego. No nos olvidemos hoy por hoy que Neuquén es la principal productora de hidrocarburos y hay intereses de parte del sector de hidrocarburos no convencional en la apropiación de los cursos de agua, porque el fracking implica la utilización de cientos y miles de litros de agua. El fracking también está avanzando en la provincia de Río Negro. Por otros motivos, Mendoza, digo, no estamos hablando ahora concretamente de centrales hidroeléctricas de Mendoza, pero el sector vitivinícola también tiene cierta celo en cuanto al uso del agua. Hay que considerar que por detrás de estos intereses quizás hay otros que también están operando y que tienen gran capacidad de lobby como para poner esto en juego. Vos hablabas del recurso agua y ahí como las empresas concesionarias ahora utilizan el recurso como un commodity, ¿no? Quizás desde atendiendo a las comunidades que quizás necesitan riego, quizás necesitan, bueno, esto en Mendoza necesitan el agua para el riego. ¿Cómo era ese manejo del agua por parte de las concesionarias? No, a ver, sin duda, a mí me cuesta un poco quizá la afirmación de que el agua es un recurso gratuito. Es un recurso natural, sin duda, es un recurso común, pero no es gratuito. Digo, hay toda una serie de cuestiones que se ponen en juego a la hora de la utilización de agua y también dirían los economistas más ortodoxos hay un costo de oportunidad, es decir, si el agua se utiliza para una cuestión no se utiliza para otras y sin dudas hay ganadores y perdedores en cuanto a la utilización del recurso agua. Al mismo tiempo, si bien el agua puede volver a reutilizarse, es un poco el argumento, también hay que tener en cuenta de cuál es, y esa es una preocupación que nosotros manifestamos ahí en este informe, cuál es el rol que se le está dando al sostenimiento y al mantenimiento de las centrales, de las infraestructuras de las centrales, porque no nos olvidemos que la rotura de una central puede llegar a ser devastadora para las regiones, o sea, sin duda, el agua hoy por hoy es un recurso que genera regalías. Nosotros calculamos que, insisto, con esta información fragmentaria, porque no tenemos la información completa, debería ser de dominio público total y absolutamente, calculamos que por año las distintas centrales hidroeléctricas que componen Hidronor generan una renta entre 350 y 400 millones de dólares anuales. Con un costo muy bajo. Con un costo muy bajo. Sin, de nuevo, sin dejar de considerar al agua como un recurso gratuito, considerando todas las implicancias que tiene, quizá no tiene un costo económico concreto, directo, pero sin embargo tiene un costo social e incluso político, las empresas están ganando en función de esto. Una baja inversión o nula inversión, hay que ver en qué situación está el mantenimiento de esas centrales, la estatalidad en ese punto es como bastante lábil y por otro lado, bueno, todo esto que implica, costo de oportunidad para las comunidades y demás. Me decías que la serie está medio perdida de los números, pero ustedes lograron así. Sí. ¿Cuáles son los números más o menos? A ver, a grandes rasgos. ¿Cuánto va a gasto en construcción? A grandes rasgos nosotros calculamos que aproximadamente las centrales que componían Hidronor, bueno, las que vos mencionaste, Aliculá, Futalefú, las distintas, los Nihuiles que están en la provincia de Mendoza, costaron aproximadamente 20 mil millones de dólares. Esto comenzó en la época de la década de 60, con todo el impulso desarrollista, digamos, fueron financiadas por distintos fondos estatales propios, pero también préstamos que el Estado argentino fue solicitando y las concesiones, las distintas concesiones que se dan a partir del año 92, 93 fundamentalmente, costaron alrededor de 2 mil millones de dólares. Un 10%. Es un 10%. Y a partir de ese año, muchas de las primeras centrales, Cerros Colorados, las primeras centrales, completaron, digamos, su amortización, si se quiere, a partir de ese año. Lo cual es muy gracioso. Por ejemplo, vos pusiste el dinero para la construcción, yo hago el usufructo. Es un negocio que cierra por todos lados. Como te decía, calculamos una renta con las fluctuaciones del dólar, que sabemos que es, bueno, complejo de seguir en una serie, de entre 350 y 400 millones de dólares anuales. Con lo cual, es un negocio absolutamente redondo. Muchas veces las concesiones se dieron a través de empresas que no tenían el capital para operarlo, no tenían el capital para operarlo, pero evidentemente sí buenos vínculos con quienes se van adelante las concesiones, que luego los cedieron. Hubo compañías italianas, compañías españolas. Hoy en su mayoría están en manos de compañías locales, por llamarlo entre comillas, porque todas terminan con sede en Luxemburgo, con sede en Islas Vírgenes Británicas, con sedes en lo que llamaríamos paraísos fiscales. Por ejemplo, ¿cuáles son las...? Pampa Energía, después está la gente del grupo Midlin. Hay distintos grupos que son bastante conocidos dentro del área energética que hacen usufructo de eso. Y sin duda es una renta que podría llevarse adelante apropiada por el Estado para impulsar esto de la transición energética, de la cual estamos hablando en última instancia. Te iba a preguntar justo las dos cosas. Por un lado, resumiendo un poco, ¿qué beneficios podría traer la reestatización? Y por otro lado, pensando en una transición energética, ¿qué importancia tienen las hidroeléctricas? A ver, no me cabe duda de que hay una gran contradicción en cuanto a la transición energética, que tiene que ver con... Primero que transición energética medio que se convirtió en un significante vacío. Cada uno le mete adentro a transición energética lo que quiere según los intereses... Es la remera de Che Guevara. Es básicamente, sí. Es algo en el cual cada sector... Digo, Elon Musk, el dueño de Tesla, está por la transición energética, porque lo hace millonario. Las comunidades originarias, sin duda, también van a ir por una transición energética, porque claramente sus territorios se ven afectados, se ven puestos en sacrificio. Nosotros hablamos de que hay un poco en esto de la transición energética una acumulación por desfosilización. O sea, desfosilizamos las matrices energéticas, pero sin embargo eso también puede llegar a significar un gran negocio, una transición corporativa. Pero no cabe dudas, y ahí está la cuestión en donde las hidroeléctricas pueden cumplir un rol importante, que pensando en un contexto un poco más progresivo, si se quiere, esta renta que te mencionaba puede llegar a ser sumamente importante a la hora de financiar esta transición hacia, digo, hoy por hoy el 80%, e incluso me animaría a decir más, no tengo el dato exacto, pero de la matriz energética argentina depende de combustibles fósiles. Digo, ir hacia fuentes renovables implica un costo económico concreto. Bueno, la renta proveniente del funcionamiento de las hidroeléctricas, sin duda, podría llegar a financiar. Cumplen un rol importante. Sin descartar esto, ¿no? De que tienen un impacto ambiental, que tienen un impacto social, pero bueno, teniendo en cuenta las contradicciones, necesariamente una transición es contradictoria, gustaría que sea lineal, que sea más romántica la cuestión, pero necesariamente es contradictoria, las hidroeléctricas podrían llegar a tener un rol muy importante en cuanto a la generación de una renta usada en clave soberana, usada en clave popular, con gestión estatal, con gestión de los trabajadores, con gestión de las comunidades, sin duda, cumplen un rol clave. ¿La gestión estatal podría paliar un poco los impactos sociales y ambientales? Yo creería que sí, no hay que también ser inocente y pensar que el Estado es como algo, digo, dentro del Estado hay fracciones que compiten entre sí y demás, distintos intereses en juego, pero sin duda una gestión estatal responsable, con estudios de impacto ambiental, con el respeto por los convenios internacionales que hay, como el convenio 169 de la OIT, respecto de la información, la consulta libre, previa e informada con las comunidades, y ese tipo de cuestiones, puede llegar a ser una cuestión superadora respecto de lo existente. Es algo, una apuesta, digo, en ese sentido, sin dudas. Jonathan, estamos en un escenario político de cara a las elecciones de octubre, en el cual se comienzan a caer las concesiones, pero el Estado, en este momento el gobierno, pateó la pelota para fin de año, estas concesiones fueron renovadas por 60 días. ¿Qué escenario se abre? Futuro cambio de gobierno, que por la mayoría de las encuestas dirían que cambia de signo, bueno, ¿qué futuro se ve para este proceso? Es una buena pregunta y preocupante, desde mi punto de vista. Hoy por hoy, dadas como están dadas las circunstancias, al menos desde el Ejecutivo, del poder, digamos, central, nucleado, por la presidencia, no parecería haber grandes movimientos en ese sentido. Los gobernadores, las gobernaciones salientes y entrantes, porque también hay movimientos a nivel, va a haber movimientos a nivel nacional, pero también a nivel provincial se está dando esto. Digo, son muy celosos respecto del control de las hidroeléctricas que están apostadas sobre la cordillera, con lo cual yo creo que el panorama no es el más alentador respecto de esto. Sin duda, se sigue abogando, al menos desde nuestro punto de vista, por, bueno, vayamos por esto. Lo más probable, desde mi punto de vista, no quiero terminar con una mirada pesimista, pero es que haya un margen como para la renegociación con las empresas y demás. Pero sin duda sería lo ideal, insisto, esto, volver al punto de una estatización, porque finalmente es el Estado Nacional y en parte los estados provinciales, pero sobre todo el Estado Nacional, quien financió esto y es hacia donde, desde mi punto de vista, debería apostarse. No obstante lo cual, el panorama es bastante incierto, es bastante comprometido. Es probable que este tema no se sale de la mejor manera, pero bueno, la apuesta sigue siendo por esa, por construir una fuerza social que presione sobre este tipo de decisiones, porque son, insisto, claves en lo que hace a la soberanía, en lo que hace a las posibilidades de transición y en lo que hace finalmente a los recursos de todos y todas las argentinas. Es eso. Bueno, está abierto el debate sobre las hidroeléctricas. Gracias, Jonathan, por visitarnos y quedan invitados a compartir esta nota, a visitar nuestro sitio y me gustaría hacer todas esas cosas. Gracias. Muchas gracias.